Las chivas emitieron un comunicado señalando que el jugador Dieter Villalpando fue separado del plantel luego de informar al club que se encuentra atendiendo un proceso legal, que según medios de comunicación se trataría de una acusación por delito sexual con una menor de edad. El jugador Dieter Villalpando informó a la directiva del club que se encuentra atendiendo un proceso legal, por ello hemos decidido separarlo del plantel de manera indefinida y por ende no fue considerado en la convocatoria para el partido contra Pumas, decía el comunicado. Una mujer presentó una denuncia contra el jugador del conjunto rojiblanco ante la Unidad de Investigación de Delitos contra Mujeres y Delitos de Razón de Género de la Fiscalía del Estado.